Y en medio de una persecución, una patrulla de la policía hirió de bala a dos jóvenes que portaban una pistola de manera ilegal en un hecho ocurrido en la calle Duarte de San Francisco de Macorís. Se trata de Héctor Manuel Francisco Díaz, alias Pancho, de 25 años, y Anderson Alvarado Marte, de 19. Claro que yo tengo pilas de enemigos. Ellos lo saben que yo tengo pilas de enemigos, que es lo que ellos quieren, que yo me deje matar en la calle. Ellos saben que yo tengo pilas de enemigos. Ellos están claros que yo no creo. Y nunca robar. Y ellos lo saben. Y ellos me conocen todo esto. Y mira lo que me hicieron. Porque me encontré ahí malo, quisieron que me avaliaron. Y ellos están claros que yo tengo pilas de enemigos. Ellos lo saben. ¿Dónde, Herrera? Ahí en la Duarte, cerca de mi casa, porque yo vivo ahí mismo en la Duarte. Sí, ahí tiene enemigos, sí, porque usted sabe que la situación es de que él estuvo preso, pero él salió descargado porque no hizo nada. Pero la gente se han quedado enemigos, usted ve. Ambos jóvenes presentan heridas por armas de fuego en el muslo izquierdo, según diagnóstico médico.